...del espacio cotidiano que la gente comprende, porque lo que se pretende es que sea un servicio que se ofrece al pueblo, que en el mundo se consideran ciudadanos, que sería ese, sería el romantar, y que no están acostumbrados a utilizar estos edificios de la administración. ¿Por qué? Porque los reyes católicos, aunque sean dos coronas diferentes, dos reinos completamente diferentes, el de Aragón y el de Castilla, a veces van a llevar a cabo medidas en común. Y estas medidas siempre van a tener relación con el hecho de ir quitando poder a la alta novieza, y uno de los ejercicios que mayor poder aportaba a la alta novieza era poder ejercer la justicia. Esto no quiere decir que el señor de la vía sea existiendo justicia, pero convive con un órgano que es el concejo, que tiene que tener un órgano de justicia, y la cárcel en ese caso tiene que ser un lugar en el que, bueno, pues se está esperando a un juicio. ¿Qué diferencia hay con la justicia del señor, que es mucho más particular? Que yo, cuando me voy a enfrentar a un juicio con el señor, es decir, con el buque de la mujer que desde luego no me trae nada.